Ya que nuestra anterior recopilación de tutoriales fallidos fue un éxito, esta vez te traemos una versión renovada para que no pares de reír. Es probable que en esta ocasión no aprendas algo nuevo, pero te aseguramos que risas no faltarán. Así que sin más preámbulos, te dejamos con una nueva y renovada versión de los tutoriales Fails el mes. Empecemos con esta pobre niñita que estaba haciendo un tutorial para enseñarnos cómo funciona su nueva muñeca. Todo iba bien, hasta que pasa lo inesperado. Fue bueno hasta lo que duró. ¡No! ¿Y qué nos dices de esta otra chica intentando realizar estos complicados pasos de baile? Lo intenta varias veces, pero no logra ser tan. De todos modos, pasó un buen momento, pues las risas no faltaron. Sabemos que la cuarentena se nos está haciendo difícil a todos. Muchos ya no saben qué hacer y deciden experimentar con nuevos looks. Sin embargo, el resultado no siempre es como lo esperaban. Si no, veamos estos tres ejemplos. Mira cómo termina esta pobre chica después de tener mucho tiempo el tinte de colorante en el cabello. No lo intenten en casa. Podrían terminar así. Si estás por experimentar con nuevos looks para tu cabello, tal vez es preferible optar por las más simples y no complicarte la vida con cosas como estas. Y mucho menos dejar que los efectos de la cuarentena te hagan realizar algo parecido a esto. Es terrible, ¿no? Estos son algunos de los cientos de tutoriales fails que encontrarás en el ciberespacio. ¿Qué te parecieron? Seguro que te sacaron más de una sonrisa.